Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Jamás, pero jamás podremos obtener éxitos si no estamos preparados para el fracaso. Amigas, amigos, siempre que hicimos alguna cosa, algún proyecto, alguna empresa, lo que sea, siempre hay que estar preparados para fracasar. Pues, de otro modo, el golpe será terrible. Por eso, para poder obtener cualquier éxito, cualquier triunfo, debemos de tener la mente alerta y estar preparados para un posible fracaso. Dele like al suroeste de Guanajuato. ¡Gracias! ¡Gracias!